Los autoconvocados efectuaron este domingo 27 de mayo, marchas simultáneas en varios municipios de Nicaragua, mientras en Managua los evangélicos dirigían una manifestación. En Dirian Bacarazo, más de 2.000 personas salieron a las calles con pancartas y banderas azul y blanco, sonando la canción que vivan los estudiantes y gritando consignas. ¡Amen! 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 Mientras, una ruidosa marcha amenizada por una gigantona, música de viento y pitoretas, dirigieron los autoconvocados en Chinandega. El punto de reunión fue la denominada Plaza de los Estudiantes. En este lío, un grupo de personas y estudiantes universitarios que están contra el gobierno, mantenían un tranque que instalaron desde hace más de dos semanas sobre la carretera Panamericana Norte. Cada 30 minutos permitían la libre circulación de vehículos pesados y livianos. En Rivas, los manifestantes se movilizaron en motocicletas. No se reportó ningún enfrentamiento durante esta manifestación. Finalmente, en Managua, los evangélicos dirigieron una marcha para orar por la paz en Nicaragua. En esta manifestación, las personas llevaron banderas de Nicaragua y pitoretas. Las protestas no han sufrido ningún incidente. Las protestas no han sufrido ningún país. La participacióniendaazo nadie pregunta. ¡Gracias!